Ojos de su pinche madre, ya me emputé Esto ya se prendió Las 5 cosas que me cagan de las personas que no quieren votar La política es poca cosa para ellos Para empezar, esas personas se van a la verga A una muy grande y frieta No votar, que chingados les pasa Hubo gente que dio su vida para que tu infeliz pedazo de mierda votaras Y no lo piensas hacer Que porque ningún candidato te llena el ojo A mira que pinches huevos ¿Quién te compró esos huevos tan dorados y brillosos? Que huevos de cabrones Yo no voto Todos valen verga, todos son iguales Tu pinche madre es igual Es que todos son iguales Estamos hablando de política aquí, no de hombres Parecen mujeres inseguras, maldita O sea, lo que me recuerda, déjale, hablo a A Farina Las 5 cosas que me cagan de la gente que no va a votar Número 5 Me cagan que estas personas son las que más alegan Son los que más alegan Y cuando tú les preguntas por quién van a votar Dicen que no, que ninguno les gusta No, yo no voto por nadie Entonces, ¿por qué chingas tanto, cabrón? Bien buenos para abrir el hocico Pero cuando les pregunto a ellos ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Tan que alidado? No saben ni madres Lo que hacen estas personas es como entrar a un restaurante Sentarte Y gritar ¡Aquí toda la comida vale verga! En eso llega el ministerio y le dice Oiga, ¿por qué dice eso? Por favor, retírese ¿Por qué si la comida vale verga está usted aquí, señor? No sé, yo solo sé que aquí la comida vale verga ¿Eh? Atención Cosa número 4 que me cagan de las personas que no van a votar No tienen los huevos de decir que son priistas o panistas Porque tienen un pariente ahí en la polaca En lugar de decir Yo voy a votar por Mif porque le conviene a mi familia Yo voy a votar por Anaya porque le conviene a mi familia Yo voy a votar por Amlo porque le conviene a mi perro No se crean Pero nunca dicen por quién van a votar ¿Por qué? Porque son priistas Y la neta, la neta les da pena reconocerlo ¿Cómo reconocer a tu amigo priista? Muy sencillo Piensa en tu amigo que más ha criticado a Amlo en los últimos meses Tu amigo que más le tiró a Amlo Ah, pues él puede apostar mi testículo derecho Que es el musculoso Que ese sujeto tiene un pariente en el prio en el pan Pero no tienen los huevos de decir que van a votar por ellos Pinches putos 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 Cosa número 3 Las personas que van a votar nada más por convivir Pero en realidad no saben ni una puta madre ¿Por quién vas a votar, Susana? Ay, pues no me he decidido aún A ver, Susana, dime dos candidatos que más o menos por ahí Entre ellos dos vas a votar Ay, pues, este Creo que yo votaría por Margarita Zavala Porque es mujer Y sería bueno que México tuviera una presidenta mujer Susana, ¿por qué mejor no vas a ver si ella puso la marrana en lugar de votar? No puede ser Margarita Zavala ya se retiró hace dos meses, ¿no? Chingada Cosa número 2 Que me caga de las personas que no van a votar Piensan que se miran cool diciendo No, yo no voy a votar No creo en eso Pues si no es religión, pendejo No, yo no voy a votar Todos son iguales Nada va a cambiar Esa pinche mentalidad agachona Vale chorizo Y nos tiene comiendo Y nos tiene comiendo lodo México actualmente apesta a culo Votemos por un candidato Que tenga más probabilidades de hacer que México deje de oler a culo Así de sencillo Así de sencillo No votar porque Todos son iguales Y yo sí lo puedo ver Ustedes son pendejos Yo sí lo alcanzo a ver Todos son iguales Yo no voto Deberán quemarte en leña verde Hijo de tu pinche madre Cosa número 1 Que me cagan a las personas que no van a votar Son los que más puta grilla Hacen en redes sociales Tirándole a los partidos Pero en realidad No saben una mierda Y ni les interesa la política Solo se suben Como por ahí dicen los pendejos Al tren del mami Piensan que la política Es algo lejano Es como un pinche desfile Que pasa fuera de su casa Que no les afecta Pueden mirarse a la ventana Pero no compadre La política te afecta tarde o temprano Se emocionan Pero no les interesa De manera inteligente Comparten noticias falsas Que Andrés Manuel Evozo Obrador Subió una foto Donde sale con zapatos italianos Vean este pinche peje Con zapatos italianos Y así quieres que maneje a México Pinche vato Burguesa elitista Con zapatos italianos Ah cabrón Te llama la atención Los zapatos italianos del peje Cuando el PRI Sacó lo de Oberchet Lo de la estafa maestra Hasta la Casa Blanca Pero a ti pendejo Te causa más conflicto Los zapatos italianos del peje Perra verga Yo si te mataba Con mis propias manos Compa Eso fue todo Comparte si te vio si te gustó Este fue el mexicano enojado Estaba enojado Compa Porque pinche gente pendeja No olviden votar Por el candidato de su elección Yo los dejo con un videoblog Este Vayan a verlo Dejaré el link en la descripción Me puse bien pedo Hay una carita asada Veanlo Eso fue todo Y fui Magdalena Cash Tóquense los glúteos Suscribanse Y recuerden Que si Youtube Fue un cuerpo humano Mi canal será la verga Adiós Sergio ¿Al festival o qué? Ya, ya, ya Hola Mira te presento una amiga Amiga De Texas Tejana Texas Ya güey Ya vámonos Ya güey Ya Si yo no ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Eh locos Pinche compa Roche De Culacán ¿Nos vamos al festival o qué? Vamos, vamos Vamos Vámonos Vámonos Se arma Se arma, se arma Nos vamos Güey, aquí le cagamos después No, ok A ver, aquí le cagamos a ver до filas re